Se sufre en la medida en que tú, ¿verdad?, permitas que se sufre ese discrimen. Y me explico, por ejemplo, yo decidí que yo iba a caminar con Gualesca por Plaza de las Américas agarrada de la mano y tú notas, tú sientes las miradas de todo el mundo, ¿verdad? Y ya hoy día tú me puedes preguntar, y ya yo no siento esas miradas. Para mí, realmente ya me es tan indiferente porque no permití que esa diferencia, esa poca normalidad, ¿verdad?, para los demás en ver dos mujeres caminando, pues me afectara.